Hola a todos Hoy tendremos una receta dulce Hoy haríamos unos gofres No unos gofres belgas Sino unos gofres caseros Y lo mejor Hecho al horno Que no necesitamos la maquina especial Para hacer gofres Sino un simple molde Que lo puedes encontrar en cualquier bazar chino O en Amazon, donde tú quieras Empezamos primero echando los huevos Ahora los batiremos Y los mezclaremos Cuando tenemos espumoso Echaremos una cucharadita De esencia de vainilla O azúcar avainillado en un sobre Pero yo le echaré Una cucharadita de esencia de vainilla Y lo seguiremos batiendo Ahora echaré la leche Como digo Las cantidades las tenéis Abajo de la cajita de descripción Y seguiremos batiendo Ahora echaremos La mantequilla Que tiene que estar a temperatura ambiente Como siempre digo Mantequilla No margarina Sino mantequilla Simplemente mezclaremos Un poco Lo tenemos un poco mezclado Como ven todavía falta No se preocupéis Que cuando echemos la harina Mezclaremos también todo Haremos la harina Será cernirla Esa harina de trigo La de todo uso Lo he puesto con un globo Para que vean que también Si no tenéis batidora También lo pueden hacer A mano ¿Vale? Cuando ya hemos mezclado Toda la harina Echaremos La azúcar Y dos cucharadas De polvo Royal O levadura en polvo Dos cucharaditas Y seguimos batiendo Mezclamos todo Y ya tenemos La masa para los cofres Es muy fácil Y rápido Previamente He puesto a precalentar el horno A 200 grados Calor arriba y abajo Pues ya lo tenemos Ahora simplemente empezaremos a Enmantequillar el molde ¿Dónde es esto? Miren Como he dicho Es muy fácil de conseguirlo En los bazares chinos O en Amazon Donde tú quieras Ahora le echaré Un poco de aceite O mantequilla Yo le echaré aceite Para enmantequillarlo Todos O en Con una brochita Pues Para que no se peguen Simplemente Cuando ya lo tienen Mantequillado O en esta forma Le echaré Echarle aceite Con un cucharón Simplemente Empezaremos a Rellenar los moldes Empezaremos a Rellenar todos Pues ven Ya lo tengo Ahora lo pondré al horno Que está precalentado A 200 grados Por unos 15 minutos Aproximadamente Como siempre digo Depende del horno Si te ha gustado Pues ya te sabes Que dedito arriba Y volvemos Para ver Como está esto Pues ya lo tenemos Ahora simplemente Ve que es fácil De desmoldar Lo que pasa Que yo lo voy a poner Un poquillo más Por el otro lado Porque lo veo Que está muy Un poquito blanquito Para que tenga ese crunch Pero solamente Con la parte de arriba Es decir Con el gratinado Vale Bueno Ya los he desmoldado Y le he puesto Unos 5 minutos Al gratinar Para que esté Ese crocante Por encima ¿Ves? Está ese crunch Por encima Y por dentro Esponjoso Pues lo dejamos Que se enfríe Y lo decoraremos Bueno Tenemos aquí Vamos a empezar a armar Y este va a ser De chocolate Tengo aquí Nata montada O crema chantilly Como lo queréis llamar Le pondremos una ¿Queréis más? Pues más Simplemente Si es cuestión De gusto Ya hice un poquillo más Si queréis De chocolate Por encima Simplemente Unas gotitas Y yo le pondré Unas laminitas De oro Que son comestibles Que los compré También En donde venden Cosas de repostería Simplemente Un horneco Ya lo tenemos Ahora pondremos Otro De caramelo Y lo tenemos De hecho Uno de fresa Con Sirope de caramelo Y el otro De chocolate Simplemente ¿Ven? Lo delicioso Que está Como digo Si te ha gustado El vídeo Regálame con un like Dedito arriba Coméntalo Y si lo haces Compártelo En mi canal De Instagram Si eres nuevo Como siempre digo ¿Qué esperas Para suscribirte? Y no te olvides De activar la campanita Para que cada vez Que yo subo un vídeo Youtube te notifique Es muy fácil De hacerlo Y no Mucho tiempo De preparación Nos vemos En el próximo vídeo Saludos Y bendiciones Gracias